De otro lado queremos contarles que se cumplió un año del fatídico accidente en el cual murieron los jugadores y cuerpo técnico de Chapecoense. En este año se realizó un acto emblemático en honor a estos caídos en este accidente. Cientos de personas se trasladaron desde varios municipios del oriente hacia el santuario que fue levantado luego del siniestro, en un terreno ubicado a 40 minutos del casco urbano de la Unión. Con la presencia del presidente de Atlético Nacional Andrés Botero, el comandante del CACOM 5, Jairo Orlando, el alcalde de la Unión Hugo Botero y demás autoridades departamentales, se hizo memoria de las víctimas del accidente del avión de Lamia, con la develación de una placa conmemorativa en el parque principal del municipio. La verdad nos alegra muchísimo estar acompañando hoy aquí en el municipio de la Unión, al Atlético Nacional, a Chapecoense, a todos los ciudadanos que hace un año tuvieron ese gran valor de ayudar, de rescatar, de estar al lado de todas estas familias deportivas, infortunadamente rescatando infinidad de cuerpos, 71 personas que perdieron la vida, que venían en busca de la gloria y yo creo que alcanzaron una gloria mucho más celestial, estar al lado de nuestro Señor Jesucristo. Dos helicópteros Blackhawk UH-60 de la Fuerza Aérea Colombiana derramaron pétalos de flores sobre la multitud en el momento en que eran nombradas cada una de las víctimas y sobrevivientes del siniestro. De igual manera fue presentada la urna del tiempo, donde los hinchas, jugadores, directivos y ciudadanos depositarán sus mensajes de esperanza tras la tragedia. Esta urna será abierta en 40 años en la ciudad de Chapecó, Brasil. Este es el momento para agradecer, en cabeza del comandante Arquímedes Mejía Carmona, al cuerpo de bomberos de nuestro municipio. Fueron las personas los que primero llegaron al accidente y que como más trabajaron incansablemente, como si fuesen sus propios hermanos a quienes estaban rescatando. El verde de Chapecó venía de cumplir la hazaña de dejar en el camino a rivales de más trayectoria y la gloria estaba cerca con el partido de ida de la final de la 15 edición de la Conmebol Suramericana ante Atlético Nacional. Los verdolagas y el equipo brasilero se enfrentarían por primera vez por el título suramericano el miércoles 30 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot. La tragedia apagó ese sueño y como muestra de solidaridad y hermandad, Atlético Nacional solicitó a la Conmebol ceder la copa a Chapec, campeones eternos.